Las próximas elecciones van a ser un plebiscito en materia de educación. Un plebiscito entre los que queremos el cambio, los que queremos una mejor educación para el Uruguay y los defensores del inmovilismo. Estamos seguros de que la gran mayoría de los uruguayos están a favor del cambio. Estamos seguros de que esa postura está presente en todos los partidos políticos y aspiramos a ser parte de una gran aventura que permita durante el próximo gobierno cambiar profundamente la educación uruguaya para generar más oportunidades para todos.